La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder La Hora de Maquiavelo Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, dos comentarios Uno, le vamos a pedir a Nacho acá La captura de una nota que publicamos esta semana En el portal de TN Volvemos sobre el tema de las vacunas La vacuna de Pfizer, de la que tanto se habló La vacuna de Pfizer por dentro Revelan cómo los líderes mundiales Se desesperaban por las dosis Que descartaba la Argentina A ver, hablamos ya muchas veces En la Hora de Maquiavelo Sobre este imperdonable Imperdonable, no error Sino esta actitud No sé, que el gobierno Cristina Kirchner describía como geopolítica A ver, geopolítica significaba Como nos enteramos después Con la famosa carta de esta asesora presidencial Cecilia Nicolini Nos enteramos que el gobierno estaba militando La vacuna Sputnik Y que evidentemente Putin Le había pedido No sé si pedido o exigido No queda claro A Cristina Kirchner Que no permitiera a la Argentina Entrar vacunas norteamericanas Por eso A pesar de que la Argentina O en Argentina Pfizer hizo el mayor de los estudios En todo el mundo Para testear la vacuna Con 6.000 argentinos Que pusieron 6.000 argentinos Pusieron sus brazos Para darse la vacuna Y testear si tenía Efectos secundarios Por eso Pfizer Le ofreció al gobierno Ser el primer país en desarrollo Que iba a recibir millones En una primera instancia En el verano pasado 8 millones de vacunas Y después otros 13 millones de vacunas De Pfizer Hubo Miles y miles de argentinos Se calcula que por lo menos 11.000 argentinos Que en la segunda ola Murieron Por no tener a tiempo Una vacuna Que es de las más efectivas Como la de Pfizer A ver Estamos hablando De 200 tragedias de 11 Nada menos Después con la famosa Carta de Nicolini Nos enteramos Que era todo Una apuesta Geopolítica estúpida Porque A ver China Tardaba en entregar Su vacuna La vacuna de Oxford AstraZeneca Que se había prometido Para fin Primero Para fin de año Después para enero Después para marzo Finalmente Tardó meses en llegar Y Argentina Podría haber contado Con la vacuna de Pfizer Y recordás Que Cristina Mandó A poner Una cláusula De negligencia En una ley En la Cámara de Diputados Salió por el Congreso Que por supuesto Era lo que justamente Estaban pidiendo Tanto lo de Pfizer Moderna Johnson & Johnson Las tres vacunas De Estados Unidos Para poder venderlas En la Argentina O proveerlas Donarlas Bueno finalmente El presidente Cuando se dio cuenta De esto Sacó un decreto Anulando Esa cláusula 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 que por cierto Votaron también Algunos diputados De Juntos por el Cambio Incomprensible Muchas cosas Que votó La oposición Sin leer Y sin Interiorizarse De lo que estaba De lo que estaba votando Insisto Se calcula Que 11.000 Argentinos Murieron Bueno Y la nota A ver si la puedes Volver a poner Un segundo Nacho La nota De TN Que te recomiendo Que la leas Lo que revela Es una investigación Es una investigación Del Financial Times Sobre cómo fue El negocio De la vacuna De Pfizer Y lo que es Lo más llamativo Es que todos Los líderes Del mundo Se desesperaban Por pedirle Al CEO De Pfizer Un señor Que se llama Albert Bourla Un americano De origen griego Por rogarle Que Le consiguiera Las vacunas Muestra también Una empresa Implacable En cuanto a las condiciones Que ponía Para poder venderlas Sin tener problemas Y que al principio Quería cobrar Un montón de plata Y finalmente La fue bajando Bueno A la Argentina Le había ofrecido Estas vacunas A 10 dólares A ver 10 dólares Es la mitad De lo que Argentina Paga por la China Sinopharm Muchos argentinos Murieron Mientras Todos los líderes Del mundo Se desesperaban ¿Por qué? Porque querían salvar Sus carreras políticas Porque veían En la pandemia Que su imagen Caía Su reputación Caía Tenían problemas Electorales Y este señor Burla De Pfizer Era la llave De esa solución Por supuesto Que era la llave De miles Y millones de vidas Se está escribiendo Un libro Sobre esto Pero mientras tanto Argentina Le decía que no Sabemos el caso De Uruguay Que se benefició Con el no De Argentina A la vacuna De Pfizer Que de esas Que rechazó Argentina Bueno Uruguay Recibió Cientos De miles Pero no sabemos A cuántos líderes Políticos Del mundo Salvó Cristina Con esta Cláusula Realmente Nefasta Para impedir Que viniera La vacuna La vacuna De Pfizer Que a todo esto Termina el año Y todavía No llegó Así que Te recomiendo Que la leas Y te recomiendo Que leas Otra nota A ver si podemos Acá está Cuando el Aperomacri Parecía funcionar Y parecía funcionar Llegó la portavoz Del gobierno Cerruti La portavoz Del gobierno Gabriela Cerruti Que es una Ex periodista Que tendría Que conocer Su trabajo Bueno Nos sorprendió Nos sorprendió Esta semana Que pasó Cuando por ejemplo Hizo un Aperomacri Que es Echarle la culpa Del fracaso Argentino En educación Argentina Tuvo un pésimo Resultado En las pruebas De la UNESCO Con chicos De primaria Estamos por debajo Ya estamos El país de Sarmiento Hoy está por debajo Del promedio Latinoamericano Estamos al mismo nivel De El Salvador En Centroamérica Ahora Una vocera Una portavoz Como se llama Portavosa Como le dice Jocosamente La Nata Habla con periodistas Y le da información No le milita Un Aperomacri Porque la educación Primaria Y secundaria No depende Del gobierno nacional Esta es una prueba De Resultado de la prueba De 2019 Obviamente Estaba el gobierno De Macri Pero la educación Es provincial Y justamente En la ciudad De Buenos Aires Que es de donde Venía Macri El nivel de educación Dentro del desastre Argentino Es El mejor O el menos malo Ahora El Aperomacri Funciona Cuando la oposición No explica Que Macri No hizo Como A ver Toda esta Esta campaña Publicitaria Del gobierno Esta campaña Oficial Que siempre Termina con el remate De reconstrucción Argentina Reconstrucción Argentina ¿Qué te está diciendo? Implícitamente Te está diciendo Estamos reconstruyendo Lo que destruyó Macri Bueno En realidad Acá Acá el problema También es la oposición Porque la oposición Podría decir Miren Confesemos Macri Se equivocó Pero se equivocó En no poder resolver El desastre Que le dejaron Ahí está El El desastre No en el gobierno De Macri Sino en lo que No hizo El gobierno De Macri O no supo hacer O no quiso hacer Y no quiso mostrar Tampoco Ni cuando entró Ni siquiera Cuando se fue Entonces Depende de la oposición El poder decir Miren Paren con el A pero Macri Porque a lo sumo Lo que podrán decir Es A pero Macri No supo resolver El desastre Que le dejó Cristina Que en definitiva Es el mismo desastre Que tenemos ahora Que si finalmente Esto está explotando Pero bueno Yo te pido Que te quedes En esta hora De Maquiavelo Uno de los temas Centrales Es La falta de debate Del empresariado En un país Que no tiene claro Si tiene que ir Al capitalismo A Venezuela A Cuba Vamos a Debatirlo Con el único Yo te diría Hoy prácticamente El único Empresario Que habla Y debate Quédate Nosotros tenemos Miles de clientes Productores Que eligen Libremente También eligen No Pueden elegir Porque es el paquete Tecnológico Que ustedes intervienen Pero pueden no usarla ¿Por qué crees Que pagan Por esa tecnología? Porque es el paquete Tecnológico Que también los estados Han promovido Bueno Acá lo teníamos Antonio Aracre Es el CEO De Singenta Una Una de las líderes Del sector agroquímico Si no me equivoco El capital Es de origen Suizo Bueno La casa matriz Está en Suiza Los capitales Son chinos Hace 3, 4 años Nos compró Clean China Que es la empresa Química china Más grande Del mundo Y obviamente De China también Pues es que Me llamó la atención Ahí tenemos un tweet De Antonio A ver si lo podemos ver Justamente Bueno Debatiendo con los mismos Este Los mismos Creo que son actores Que hacen campaña Contra Hay como campañas Contra Los agroquímicos Y Muy Directo Sin Las vueltas Que normalmente Tienen Las empresas De A través de sus cámaras Sacar un comunicado Si no Dando la cara Debatiendo Y debatiendo también Sobre temas económicos Y yo lo que veo Antonio Es que Hoy sos el único Que debate Y los empresarios No debaten Antes Te quiero mostrar Un par De 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 datos Esta es la La elección Del comunicador Del año En los premios Eicon Está Encabeza la lista Por la A De Antonio De Aracre ¿No? Obviamente Antonio Aracre Es ingenta Con un montón De Bueno Periodistas Políticos Están Billey Están López Murphy Martín las periodistas de TN, de La Nación. ¿Por qué? Porque también está, hay que decirlo, también está el presidente de Toyota, Daniel Herrero, que se lo escucha cada tanto. Los dirigentes empresarios en Argentina no hablan en un país que, bueno, parecería que por lo menos una parte del país quiere seguir combatiendo al capital con resultados que no se han verificado en ninguna parte del mundo en los últimos 100 años, pero en la Argentina. ¿Y los empresarios, cómo los ves a tus colegas? Sí, es verdad. O sea, no abundan personajes que circulen por los medios de comunicación desde los altos puestos de las empresas para debatir o para intercambiar opiniones sobre la realidad económica o sobre sus respectivas empresas. Yo creo que tiene que ver con varias cosas, pero digamos las primeras dos que me surgen es que, por un lado, exponerse tiene sus costos. A veces cuando vos publicás algo en las redes o cuando vas a algún programa de televisión, normalmente en tu celular se inunda de cosas, algunas lindas, pero en su gran mayoría no tanto. Y esto, hasta que te acostumbras, es un ejercicio al que los empresarios y los ejecutivos no estamos acostumbrados. Lidiamos con otro tipo de dificultades, pero no con las mediáticas específicamente. Es como que no estamos entrenados tanto para el aspecto comunicacional, sobre todo para la comunicación externa, y creo que eso hace que nos cueste un poco más. Ahora, eso de entrenados está bien, pero digamos que existen los media training, hay toda una industria de profesionales que se dedican, por ejemplo, a entrenar voceros. ¿Alcanzaría con un media training? Porque son gente muy inteligente, porque está donde está por algo. ¿Es que le falta el entrenamiento con los medios o le tienen miedo a algo? Yo, en lo particular, descubrí que nuestro sector, que es el sector de la agroindustria, y dentro de la agroindustria la tecnología, vos mencionabas, los agroquímicos, las semillas, los transgénicos, presentan temas controversiales para la sociedad. Y son controversiales generalmente porque falta información, abundan las falacias sobre este tema, y me parece que la gente tiene derecho a conocer de primera mano cómo funciona el sistema de producción de alimentos en la Argentina y cuál es el impacto de uno de los sectores de la economía más grandes y más importantes, que es la agroindustria, y por qué es tan funcional a los intereses económicos del país en su conjunto. Claro, es el único sector que realmente consigue dólares para la Argentina. Pero no es un tema menor, porque si vos querés ser un país industrial, que es muy importante porque la industria es potenciadora de empleo, es generadora de nuevas oportunidades, la industria en la Argentina, el 80% de los insumos que utiliza para producir son importados, para lo cual necesita dólares genuinos. Y sin los dólares del campo, la industria definitivamente no podría producir. Las mismas empresas industriales exportadoras, vamos a poner un ejemplo, como el de los autos, necesitan para poder exportar, poder importar mucho de los insumos. Pero los autos argentinos, esto hay que decirlo, como mínimo el 50% de un auto argentino, en realidad es más, está hecho con componentes importados. Están ensamblados acá y hay parte que se hace acá, pero sin eso no se hace un auto en Argentina. Y entonces me parece que en base a eso es muy importante que la población comprenda cuáles son los 5 o 6 sectores de la economía con mayor posibilidad de expandir su potencia exportadora de acá a los próximos 5 o 10 años. Y la agroindustria es uno de esos. La ventaja que tiene la agroindustria es que lo viene haciendo muy bien hace décadas y viene creciendo sistemáticamente, incrementando su productividad y su eficiencia. A pesar de que el Estado no le saca la pata encima con las retenciones. Porque yo también te escuché hablar del tema más económico, el tema de las retenciones, por ejemplo, y el tema de la economía en general de la Argentina. Que es lógico que haya un sector que tenga alguien que lo defiende. Había una época donde para el sector automotriz ya que estábamos hablando, estaba ponerle Cristiano Ratazzi de Fiat, pero se retiró. Y no apareció otro Ratazzi. Los empresarios no hablan. Hay algunos que decían incluso, mira, los empresarios de multinacionales, los funcionarios, los directivos de multinacionales, y no hablan porque dependen de sus casas matrices, mantienen un perfil bajo. Que no es el caso de Antonio Aracre. Pero yo tampoco recuerdo en este momento, y tampoco es el caso de Daniel Herrero de Toyota, no recuerdo ninguno de Capital Nacional que salga a debatir. No sé, por ahí me equivoco, me estoy olvidando de alguno por ahí, le pido disculpas, pero no lo recuerdo. Sí, suelen delegar esas funciones, como vos bien decís, en las cámaras, la UIA, la EA, pero creo que la gente demanda cada vez más un involucramiento directo de las personas que tienen en su misión tomar las decisiones y ejecutarlas, y que expliquen por qué hicieron A o por qué hicieron B. Ver las caras. Las caras y escucharlos. Y escucharlos, porque lo que hacen esas cámaras, por lo general, es sacar comunicados. Y los comunicados, bueno, a veces los medios los toman, sí, pero... Y suele ser tarde, porque tenés que consensuar entre varias empresas qué es lo que va a decir ese comunicado. Y tiene la... Me da la sensación de que mucha gente interpreta esos comunicados como que es una forma de mandar al frente un comunicado para no salir a hablar. Sí, efectivamente. Por eso, bueno, vos mostrabas este tuit hace un ratito. A mí me mostraron el video de los actores y las actrices y algún chef que da vuelta. Una campaña con actores y actrices en contra de los agroquímicos. Sí, pero era un poco más que eso. Era una campaña, yo te diría, si vos le haces doble clic, era una campaña en contra del modelo agroexportador y en contra, casi te diría, del modelo capitalista. Porque cuando vos objetás el modelo agroexportador y propones un modelo agroecológico y empezás a hablar de la distribución de la tierra y un montón de cosas y denostás la tecnología como cumpliendo un rol fundamental en el aumento de la productividad y en el cuidado del medio ambiente, porque vos evitas usar más hectáreas al producir más en las que ya tenés, bueno, vos en definitiva lo que estás haciendo es objetar el modelo capitalista, que es lo que se dice poco. Por eso yo... ¿Querrán volver a la edad de piedra o la época donde la gente araba con las manos o con bueyes? Claro, pero de vuelta, supongamos que vos decís, ok, hagamos eso, insisto, y la industria como opera. Porque alguien tiene que traer los dólares genuinos para poder generar las importaciones que nuestra industria necesita. Algunas industrias que producen en la Argentina importan el 99%. Yo me refería al caso de los autos que de repente la mitad del auto está hecho con autopartes que vienen de Brasil, de China, de donde sea, pero hay otras que, digamos, por ahí no es por, pero fabrican y el 99% es importado. Ahora, vos mencionaste el tema de que hay en Argentina un ataque al capitalismo, algo que no... que ya quedó claro en el resto del mundo, por eso yo le voy a pedir... Bueno, esto lo quería mostrar, ¿no? Estos son los profesionales de comunicación que opinan de este silencio de los empresarios y esta falta de debate. Bueno, el 91%, o sea, casi todos dicen que la comunicación de los empresarios es insuficiente. El 91%. Y la calificación de la comunicación empresarial en este momento político y económico es de 4,2%, o sea, bochados. Pero quiero que veas el próximo. Vos sabés que nosotros mostrábamos este gráfico muchas veces en la obra de Maquiavelo. Esto es del Pew Research Center de Estados Unidos, tiene ya algunos años y te muestra cómo está la opinión pública en diversos grupos de países, son 40 países entre los que está Argentina, entre países emergentes donde está Argentina, los países más pobres y los países desarrollados. Bueno, vos fijate que el país más procapitalista del mundo es Vietnam, con el 95% verde, o sea, procapitalista, y el más anticapitalista del mundo es Argentina, con un 33%, aparentemente, convencido, por lo menos en ese momento, de que había que ir al capitalismo. Todos los demás, por supuesto, son procapitalistas en mayor y menor medida, por supuesto Corea del Sur, obviamente, habiendo tenido a Corea del Norte ahí, es súper procapitalista, etcétera. Obviamente que también, esto es interesante, esto hay que destacarlo, China, la opinión pública es procapitalista, Rusia es procapitalista, y hasta Venezuela, o sea, esto se hizo en la época donde ya estaba Maduro, y en el caso de Venezuela, el 67, o sea, más de dos tercios de los venezolanos son procapitalistas, porque saben dónde viven. Pero el argentino es en principio anti-empresa, anti-capitalista. Esto es un logro del kirchnerismo, pero no es también un fracaso de la comunicación de los empresarios. Sin duda, mirá Brasil, Brasil tiene casi, no estamos hablando de un país europeo, estamos hablando de un país limítrofe que tiene muchos aspectos en común con nosotros. procapitalista, Chile 57%. El doble, el doble, ¿no?, de Argentina. Y pensá cómo son los empresarios en promedio en Brasil, qué fortaleza tienen cuando un gobierno va a tomar una medida, cuál es el orden de importancia que le asigna al empresariado paulista en Brasil. y eso se construye con el tiempo, con consistencia, con involucramiento, con... Involucramiento. Fundamental. Es decir, yo te voy a dar mi experiencia personal, la autoreferencia no sirve, pero es de lo único que puedo hablar en este momento. Mucha gente se queja de que no es escuchada. Yo, durante estos dos años, cada vez que tuve un problema, acudí al gobierno y fui escuchado por algunos ministros, incluso hasta por el presidente de la nación, no siempre recibí las respuestas que yo quería, pero realmente ese nivel de involucramiento a mí me permitió expresar mis necesidades y en algunos casos pudimos avanzar muy positivamente. El problema es que somos muy pocos los que salimos a hablar, somos muy pocos los que salimos a comunicar y no me queda del todo claro si es un miedo a la exposición o si es un país que no premia demasiado al que toma algunos riesgos. Bueno, pero eso también tendrá que ver con que el empresariado en su conjunto por ahí fue exitoso en vender sus productos, nosotros prendemos la televisión, hay publicidad de productos que fabrican empresas, pero no en vender el sistema. Correcto, y además te diría algo más, Diego, el mundo cambió en cuanto a la percepción de las cosas, a la percepción de las tendencias y a la percepción de la gente, las redes sociales jugaron un rol fundamental, estar ausente de ese centro comunicacional es sumamente peligroso. Vos estás presente, contestás en Twitter cuando hay campañas. Pero no alcanza que esté yo solo, digamos, para revertir esta tendencia de la que vos hablabas. Tendría que haber 50 Antonio Aracre más. Sí, yo podría eventualmente lograr algo dentro de mi sector, dentro de mi industria, cambiar la dinámica de pensamiento de la gente sobre el impacto del agro sobre la economía argentina. Pero para cambiar eso que vos mostrabas de, digamos, cuál es la propensión a la aceptación del capitalismo y del empresariado dentro de la Argentina, tenemos que ser muchos más. Muchos más. Y vos le dirías como mensaje final para tus colegas empresarios, les dirías que intervengan en el debate, que salgan de sus parapetos o de sus trincheras a dar la cara, digamos. Hay un concepto que hace 20 años atrás se llamaba responsabilidad social empresaria y todas estas cosas. En los últimos 4 o 5 años cambió a tres palabras que se llama permiso para operar. Las sociedades te dan o te quitan el permiso para operar. ojo con los que nos quedemos atrás de las trincheras porque un día te vas a encontrar que tal vez ya no tengas más negocio donde operar. Es un tema, ¿no? El tema de la minería, por ejemplo, que lo tratamos acá muchas veces, que hay provincias enteras que no aceptan uno de los sectores después del agro que tendría potencial para exportar mucho más de lo que ya exporta en Argentina y en general no hablan. Es muy interesante. Antonio Aracri además, bueno, entre otras cosas nominado a comunicador del año por los premios EICON entre otras cosas porque también es muy vocal con el tema diversidad, diversidad de género y se involucra. A ver, reitero el mensaje de Antonio Aracri. No estar en el debate significa que el debate lo ganen los otros. en un país en donde evidentemente la oposición no está en condiciones de cambiar esa opinión pública de manera rotunda. Así que tendría que haber no sé, digo 50, quizás 100 Antonio Aracri más que salgan a defender no solamente sus productos sino también al capitalismo. Muchas gracias y usted siga viendo La Habla de Maquiavelo aquí por Metro y después por YouTube. Gracias por ver el video. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En la Universidad Siglo XXI nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana, Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. En un mundo cada vez más diverso, ser monocromático no es una opción. En Millennium Group vemos la comunicación en todos sus matices. Por eso, combinamos prácticas del marketing, la publicidad y las comunicaciones para crear estrategias innovadoras, efectivas y 100% medibles. Ofrecemos un servicio boutique, pero a escala regional. Así, nuestros clientes pueden enfocarse en lo importante mientras nosotros nos encargamos de los resultados. Somos Millennium Group. Communications Consulting. In General Un가지고 Universo Enencial Fin Guadimir En Gobierno Nueva Universo Show Una Universo différentes oportunidades fall trabajando leg objectives